¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más, amigos, a este su canal de eSoporte. El día de hoy vamos a ver que se acabó el reto antes de los 30 días, ¿no? Como recuerdan, en el video anterior había dicho que iba a ser hoy un reto de 30 días usando solo pillofón para ver cuánto me duraban los datos, etc, 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 ¿no? Como ya saben, yo uso Virgin Mobile y yo nunca me acabo mis datos en Virgin Mobile, así que yo dije, pues voy a probar este, ¿no? Vamos a ver. Pero antes de continuar, quiero mandarle un saludo a Alberto Mateo. ¿Qué tal, Alberto Mateo? Ya eres parte del integrante de la libreta Eichi. No se te olvide, si quieres seguir saliendo en esta libreta Eichi, pues sigue comentando en los videos, ¿no? Bueno, y bueno, vamos a ver por qué. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? Vamos a hacer un análisis forense a mis datos, ¿no? A ver dónde se me fueron todos mis datos, ¿no? Así que vamos a esto. Ahora, primero, primer punto, vamos a hacerle un zoom aquí. Aquí dice, tu plan de 5,000 ha sido activado y vence en el tag. Tu recarga exitosa y fue el tag, ¿no? Yo dije, ah, pues ya tengo ahí mis 10 gigas, ¿no? Soy feliz, ¿no? Bueno, aquí dice, miren, ayer, pero no es ayer, ahorita les digo. Bueno, de hecho, creo que ya lo están viendo en la parte de allá, donde dice el nombre del screenshot del día 24 a las 0 horas con 50 minutos. El día 24 fue sábado. Dice, el día de ayer a las 6 horas había consumido yo ya el 80% de mis datos. Ni el 80% de mis datos ya los me había consumido. Pasan 24 horas y me llega el otro mensaje de, has agotado tus datos. Consulta la app para mayor información. Y yo así de, no, ¿por qué se acabaron mis datos? Ahora, ¿cuándo es ese día a las 12.48 am? Ese día yo le tomé un screenshot a la pantalla y pueden ver el nombre del archivo. Aquí está el nombre del archivo que fue el día 10, bueno, el mes, en el mes 10, o sea, en el mes de octubre, el día 24 a las, a las 12 horas con 50 minutos, que fue prácticamente dos minutos después de que me había llegado el mensaje. Se me ocurrió, dije, ah, pues hay que tomar un screenshot, ¿no? Y el día 24, como pueden ver en su calendario, fue sábado. Así que me duró 7, 7, ay, sí son 7, 7 días me duró los 5 gigas de pillofón, ¿no? Así que vamos a ver qué tipo de consumo hice, ¿no? Pues van a decir, no, pues me la pasé viendo YouTube, ¿no? Y pues eso se, en 15 minutos se te va, ¿no? En Full HD, pero no. Vamos a ver mi consumo. Mi consumo, que en este caso fue el SIM de Datos 2, que es el de Virgin, el de Piyo, digo, aquí está, miren, aquí lo pueden ver, ¿no? El SIM 2 es de Piyo, y aquí tengo 5.59 y ahí dice que eran 5.40. ¿Por qué? Porque sigo teniendo yo internet para Messenger y Facebook, aunque a una velocidad reducida, porque quiero abrir algo en Facebook, se tarda mucho. Quiero mandarme mensajes o fotos, se tardan en WhatsApp. No puedo hacer llamadas por Messenger, no puedo hacer llamadas por Facebook, por WhatsApp. Así que, pues, bueno. Aquí podemos ver que me consumí 2 gigas en Instagram, 2 gigas en Instagram, en 7 días, que son como casi 7 por 3, 21, ¿no? Son 300 megas diarios de Instagram, ¿no? Ya saben, con las historias, con las fotos. En Facebook, en el mismo caso, fueron 3, fueron casi, bueno, un poquito menos, a lo mejor 290, 290 megas diarios de Facebook. Aplicaciones del sistema, 557. Ahorita vemos en el siguiente screenshot, vemos cuántos son 500. ¿Qué son las aplicaciones del sistema? Esta es la aplicación que tengo yo para cámaras de seguridad, que tengo las cámaras de seguridad. WhatsApp, aquí se dan cuenta de mí, tengo 2 WhatsApp. Este es el WhatsApp que uso yo para mis clases, para el... Ahora sí que como ellos saben que son profesor, este yo lo uso. Tengo Twitter, tengo Discord y tengo WhatsApp. Este es mi WhatsApp personal. A lo mejor uno que... El WhatsApp personal de ustedes, pues a lo mejor también consumen muy poquito, ¿no? A la semana. Porque a lo mejor esos 2 gigas, pues sí, para puro WhatsApp les puede servir y durar mucho. Ahora vamos a ver el... El aplicaciones del sistema. Estas son las aplicaciones del sistema. Aquí van a decir, ah, YouTube. YouTube, como ya viene instalado en el teléfono, pues es una aplicación de sistema. En este caso consumí 300 megas, o sea, como 40 megas diarios de... De videos. Use Chrome, porque como les digo, yo para los datos use Chrome. Bueno, para los datos. Como no use Wi-Fi durante todos estos 7 días, pues me fueron rapidísimo. Tengo aquí el Play Store, el Google. Aquí también no sale el de la prueba de velocidad, pero el de la prueba de velocidad fueron 80 megas. Este... ¿Cómo se llama? Fueron 80 megas. Y de hecho ahorita se los puedo enseñar a lo mejor aquí, si lo tengo. Lo tengo rápidamente. Porque fueron 80 megas del Speed Test que dices, wow, ¿no? El Speed Test y consume. Aquí está, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos, el Speed Test. Llegó a... Ay, no enfoca ahí, pero vamos a hacerlo acá atrás. A lo mejor aquí lo pueden ver. Speed Test, 84 megas. O sea, cuando hacen la prueba de velocidad. Ah, bueno, también ahí viene Spotify, Canva, otras aplicaciones que ya son de menos consumo. Amazon incluso, ¿no? Este... Así que, bueno, yo les recomendaría usar pillofón para... Si ustedes no tienen internet en casa, les diría que no. ¿Por qué? Porque si tú no tienes internet en casa, pues a lo mejor te la quieres ver videos o series y pues no, no te conviene pillofón. Yo como les digo, yo soy un usuario intensivo, intenso. Ya saben que me la paso en Facebook y en Instagram. Síganme en Instagram, están en mis redes sociales. También búsquenme como y soporte oficial en Instagram. No lo he agregado aquí, pero lo voy a agregar próximamente. Así que... Pues bueno, espero que les haya agradado este video. No les recomiendo que usar pillofón. No, o sea, les recomiendo. Prefiero... Virgin. Pero bueno, a lo mejor este me da parte a otro video para hacer de los principales... ¿Cómo se llama? De los principales... Bueno, no los principales. Una comparativa rápida de los OMBs, operadores móviles virtuales. O inclusive, ¿no? Ajo con Telcel, con Movistar, una phone. Vamos a usar esas comparativas, ¿no? Para el siguiente video. A lo mejor, ¿no? Si no tengo tanta tarea. Así que bueno, chicos. Denle su like. Nos vemos en el siguiente video. No se les olvide... Este... No se les olvide darle like. Suscribirse. Manita arriba. Y etc. 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 No sé lo que quieran, pero voy a llegar a los 8 minutos. Y... Llegamos a los 8 minutos. Bye.